Mi nombre es Jorge, soy vocalista y guitarrista, yo me llamo Bólida, también toco guitarra y yo Gabriel, baterista. Chicos, ¿primera vez en Perú? Sí, es nuestra primera vez. Su primera vez. Están experimentando un país vecino en realidad, ¿no? Sí. ¿Qué saben de la música peruana, de las movidas que hay acá? Hemos estado hablando con algunas personas y la verdad que dicen que, bueno, como todos saben y que es súper difícil la verdad que Perú en el sentido musical, pero yo por lo menos personal he tenido la oportunidad de tocar en Perú. Son muy respetuosos, que no te van a ligerar, porque igual algunos inventan que hay rivalidad, pero en verdad para nosotros en el mundo de la música como que no existen esas fronteras. O sea, que no existe la rebelión. El carácter atrás, tus sueños. Siempre al final, del mundo entero. Tal vez con tal vez al coro. El sonido fresco que nuestro disco tiene es bien roquero, pero con tristes electrónicos, dumpsters, nos conocemos mucho. Y también estamos trabajando harto en temas visuales, así que, así que es bien novedoso esto que tenemos y que traemos acá. La verdad, la verdad que es parte como del segundo disco, que es como una aventura bien larga el segundo disco, en donde hay una diversidad de opciones para escuchar. ¿Cómo se llama el disco? Redención. ¿Y por qué el nombre? Bueno, una canción le da su nombre al disco. Bueno, habla de una persona que tiende a hacer lo que otra persona le dice, que pierde ese instinto de ser feliz. Es el sacrificio que deja la felicidad, se postrega, se postrega. El amor no trata como de romanticismo, de hecho el romanticismo no sirve en el amor, pero el hecho de entregar amor es negarte, por ende si puede existir gente así. O sea, yo creo que las mamás se niegan día a día a su trabajo. Sí, sí. El nombre también a mí me llamó mucho la atención, que presta como que una confusión. Yo la primera, la primera vista, Cenicienta, 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 Chinchieta. Entonces, sí. ¿Quién eligió el nombre? ¿Por qué? ¿Qué significa para ustedes? Sí, yo, yo lo veo. Lo que pasa es que nosotros tenemos un amigo, que ahora está en el cielo. Y este amigo era bajista, y su ídolo en el instrumento era el Flavio, se lo dice. Sin Ciarulo. Flavio Sin Ciarulo, se lo dice. Y Zeta Bocio de Soda Stego. Entonces, él juntó estos apellidos y hizo su nombre artístico, y era así tal cual, sin Ciarulo. Y nosotros tocábamos, no teníamos nombre, o sea, tocábamos por diversión, y cuando él se nos fue, en honor a él, fue el nombre. Lo conservamos de él. Ahora igual, cuéntenme cómo se llamaban, o cómo se hacían llamar. Ah, claro. Antes. Como no teníamos nombre. Eran los sin nombre. Claro, porque teníamos un grupo de amigos que éramos súper rockeros, y de ochentero, y ese grupo de amigos se llamaba Apóstoles del Ron. Apóstoles del Ron. Apóstoles del Ron. Y no teníamos un ritual de bautismo. Muy católicos son. Era un ritual con ron. Sí, con ron, con cerveza. No sé qué tan católico era. Inventaba una religión. Claro. Cuando hacía la Santa Cena, pasó. Claro. Pero siempre empezó, mientras no teníamos nombre, nos llamaban así, donde nos presentaban. El viernes en Acapó, después el próximo miércoles en el Irich, y cerramos en el... Jarrot Café. El viernes 15. Viernes 15. Jarrot Café. Bueno chiquillos, la verdad que somos Sinsieta, y los invitamos a que puedan asistir a los shows de nosotros. La verdad que estaríamos muy contentos que nos conociéramos. No solamente que ustedes nos escuchen nuestra música, que disfrutemos juntos. Claro. Y que sean parte de este show. Son una experiencia para las dos partes. Y que sean parte de este show. Así que, nos esperamos. Esperamos que vayan, que disfruten. Y eso. Búsquenlo en Facebook. Ahí están... Los detalles, las direcciones. Sinsieta. El horario. Y las otras bandas que nos acompañan son Marias. Así que... Allá está Musi y lo conozco. ¿Redes sociales Sinsieta Rock? Eh... Se cuenta muy fácil. Porque el nombre es bien fácil. Así que eso. Sí. Nuestros dos discos están en todas las plataformas digitales para que puedan escucharlos. Están en la gotita también. Sí. Portal. Portaldisc.com. Ahí buscan Sinsieta y lo pueden descargar de manera legal y gratuita. Los dos discos. Y eso. Saludos. Un abrazo. ¿Cerramos? Cerramos. Bueno. Así que chiquillos. Pasamos en Siena. Escuchen nuestra música. Un abrazo grande. Que estén bien. Cuídense. Chao. Esta noche es real, solo es tú y yo, brindame las estrellas con tu amor, sutil es infernal, es mi devoción, romper las cadenas con tu prisión. Esa noche es real, solo es tú y yo, brindame las estrellas con tu amor, sutil es infernal, es mi devoción, romper las cadenas con tu prisión.